¿Qué es el stroke? Bien, acá tengo cuatro excéntricas o excéntricos. Quiero aclarar, como he dicho en otro video, que lo que es un excéntrico no tiene nada que ver con el stroke, sino que el excéntrico es la pieza en sí y el stroke es el recorrido. Que tiene esa misma pieza, o sea, las piezas pueden ser todas iguales, como vemos acá, estas tres, pero dos tienen recorrido de tres milímetros y una tiene recorrido de dos milímetros. Bien, lo que quiero aclarar es este tema porque me preguntan mucho para qué es cada stroke. Así que vamos a aclarar el panorama. Acá tengo una máquina rotativa directa y acá tengo una máquina de golpe recto. Pero para aclarar el panorama nuevamente voy a decir que el stroke está en todas las máquinas, sea rotativas o sea de bobinas. Todas tienen stroke. Todas tienen recorrido. A una de bobinas le podemos dar un stroke o recorrido de tres milímetros, de cuatro milímetros, de dos milímetros, de 1,5. Y generalmente lo que son las máquinas rotativas ya tienen un stroke fijo, que ya viene fijo de fábrica o el que ya hemos pactado con el fabricante de la excéntrica o el excéntrico. Entonces, en lo que es rotativa es fijo. Algunos modelos tienen la capacidad de con una llave acá modificarlo. Viene uno adentro de otro, lo que sería la parte secuencial del excéntrico. Y ahí podemos rotar entre dos milímetros, tres milímetros, 3,5, 4 el recorrido. Pero generalmente es fijo como este. O sea, este que tenemos acá es de tres milímetros fijo. No es un stroke ni de dos, ni de cuatro, ni de 3,5. Viene de tres comas de tres de fábrica. Bien. Generalmente estos excéntricos los vamos a encontrar en máquinas rotativas directas. Más allá de las marcas, como he dicho, las rotativas directas todas funcionan igual independientemente de la marca que sea. Pero tiene mucho que ver el motor que trae. En lo que es excéntrico o excéntrica, de las dos maneras se puede decir, vienen de acero quirúrgico, que son muy bien hechos estos porque aguantan mucho más con el rodamiento de acero. O pueden venir de aluminio con el rodamiento de acero. El rodamiento es la parte interna. Este mini rodamiento que va a girar continuamente con la aguja. Con el niplet y el grommet de la aguja. Bien. En cuanto a stroke. El de 3,5 milímetros es el stroke que le llaman todoterreno o que sirve para cualquier trabajo. Que ya viene fijo, entonces compramos una máquina rotativa directa o puede ser no rotativa directa. Puede ser una tipo steel, varios modelos. Y ya tiene un stroke de este tipo, de 3,5 que es el híbrido. Que sería para líneas, sombras y color. En el cual el tatuador se adapta a estos 3,5 milímetros. Después hay stroke de otras medidas como 5 milímetros. Por ejemplo este es de una lien head, acá de Argentina, 5 milímetros. Donde cual le dieron una batida bien larga a los fabricantes. Como para que entre bien la aguja y salga del tip. Cosa de que si tenemos que hacer relleno, líneas o sombras. Tanta batida sirve que cargue la aguja bastante tinta. Y al salir podamos inyectar más tinta. Tanto para líneas, sombras y color. Yo por ejemplo con este de 5 milímetros para líneas, sombras y color. Va perfecto y no lo cambio por nada. Después tenemos este de 3 que también va perfecto. Me he adaptado a los dos, al de 5 o al de 3. Pero como digo, el largo del stroke sirve muchas veces para cargar más tinta. Adentro del tip cuando la aguja sube. Y cuando baja, inyecta la tinta, empuja más tinta. Eso nos da rellenos plenos y más sólidos. Bien, dijimos que tenemos el de 3,5. El más usado. El de 5 milímetros que no se ve mucho. Algunas vienen con 4 milímetros. Y después hay gente que por ejemplo para línea lo puede llegar a poner con poca salida de aguja. En 1,5 milímetros. Acá me quiero detener un poco porque para aclarar que yo, por ejemplo, no uso recorridos cortos nunca. Yo siempre me gusta ver la aguja y uso mínimo de 3. Entonces al usar de 3, tengo siempre 1,5 de margen para clavar y el resto de la aguja se ve. Este recorrido corto, yo por ejemplo acá tengo uno de 2 milímetros. No significa que si yo subo el grip y le dejo más recorrido va a andar perfecta. ¿Por qué? Porque al ser corto no va a absorber tanta tinta la aguja. Al subir, al tener un recorrido corto, va a ser poca la... Por más que subamos el grip y le demos una salida de 3 milímetros y es de 1,5 de 2 milímetros ya de fábrica, no vamos a lograr que tome mucha tinta. Por eso los recorridos largos de 3,5, 4, 5 milímetros son los ideales como para absorber bastante tinta y eyectar en la piel. Como digo, estos cuatro recorridos, además en la directa a veces le ponen 1,5 para que no vibre la aguja mucho. Hablo de la rotativa directa porque para líneas, como siempre digo, la rotativa directa es una máquina más complicada porque gira hacia los costados. Esta maquinita, que es de muy bajo costo china, viene con un stroke de fábrica de 3,5. Esta no se modifica para nada y se trabaja todo en 3,5 milímetros. Bien, acá tengo lo que es un motor de repuesto, algunas bielas para las tipo steel. Entonces, los stroke no son más que salida de aguja, en la cual cada tatuador se adapta a stroke cortos o largos. He visto tatuadores hacer todo con uno de 3 milímetros o de 3,5. He visto tatuadores usar de 5 milímetros y queda a criterio de cómo se adapta al tatuador. No está mal o bien usar uno u otro, sino que depende de la mano de cada uno. Pero, ya digo, la palabra stroke en inglés significa recorrido o carrera. No es más que eso, así que no hay que hacer mucho misterio con este tema porque es simplemente recorrido, pero sí varía mucho de que si usamos un recorrido de 5 milímetros, la aguja al entrar al tip nos va a absorber mucha más tinta, muchísima más tinta del cap, de donde está la tinta, que si usamos de 1,5 o de 3,5. Espero que se entienda lo que estoy explicando para sacar todas las dudas en cuanto a este tema. Bueno, hermanos de la tinta, espero que este video haya hecho una aclaración, ya que el stroke, sobre todo en los principiantes, este es un tema que trae muchas dudas y no se sabe por qué se usa cada cual. Lo ideal es probar todos los strokes que uno ve, que tiene o que puede llegar a comprar, porque a veces no son fáciles de conseguir, y ver a cuál se adapta uno. Yo, como digo, me adapto al de 3 milímetros, de 3,5 y al de 5 sin problemas. Hay gente que para el de 5 le parece demasiado largo y hay gente que le está bien. Dicen que está bien el de 3 milímetros o el de 3,5 y generalmente casi todas las máquinas traen 3,5 milímetros. Que si fuera un steel, en 3,5 va a ser dos circulitos y exactamente uno completo de separación en el martillo visto de frente al subir y bajar. Cuando hablo de steel, también hablo de bishop o todas las máquinas de golpe recto. Vuelvo a repetir, stroke tienen todas las máquinas. Bueno, hermanos de la tinta, soy Osiris Tattoo. Un saludo a todos. Cualquier cosa me escriben que corra la tinta.